Este es un buen lugar para comenzar, un paseo por la costa de Gijón. Una de las características que hace único al acuario de Gijón es la representación de un río de montaña asturiano. En sus tanques nadan más de 400 especies diferentes, traídas de todos los mares del mundo. Música Desde el acuario nos dirigimos a la playa de Poniente. Una playa artificial que supone una opción alternativa a la, en ocasiones, masificada playa de San Lorenzo. Al inconveniente que puede suponer su apariencia poco natural, se le contrapone una gran ventaja, las puestas de sol. Las tardes de verano en esta playa son una verdadera maravilla. Música Este enclave es emblemático de Gijón, y se trata de una zona de paseo donde antaño se encontraba la lonja de pescado. Música Ascendemos desde el antiguo barrio pesquero de Cimadevilla, hoy zona hostelera y de ocio nocturno. Música Sus calles estrechas aún conservan el encanto de la vida sencilla y la idea de vecindario. Música Aquí, en lo alto del monte, en la cima de la villa, nos encontramos en el parque de Santa Catalina. Un increíble lugar para descansar frente al horizonte. Música Hemos bajado el cerro de Santa Catalina y estamos ante la playa de San Lorenzo. El paseo del muro y la playa misma dibujan una de las fachadas marítimas más conocidas y populosas de historia. Tanto en invierno como en verano, la playa de San Lorenzo es un buen lugar para practicar deporte al aire libre. Música 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 Continuamos el paseo a golpe de pedal. Música 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 Un lugar construido para contemplar el mar y disfrutar de la brisa es el Parque de la Providencia, en el Cabo de San Lorenzo. Música 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 Con estas bonitas vistas me despido por hoy. Música Que disfrutéis. Música 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 Gracias.